Música Prendó el ordenador, ritmo matemático Prendó el ordenador, ritmo matemático En la cuadra el internet se ha ido Todos estamos ya muy aburridos Extrañando los cumbidos y los hilos En la cuadra el internet se ha ido ¡Venga! Prendó el ordenador, ritmo matemático Prendó el ordenador, ritmo matemático En la cuadra el internet se ha ido Todos estamos ya muy aburridos Extrañando los cumbidos y los hilos En la cuadra el internet se ha ido ¡Venga! Prendó el ordenador, ritmo matemático ¡Venga!